Ahora que comienzan las bajas temperaturas en la ciudad de La Paz, conozcamos cómo es la labor de las caceritas que empiezan muy temprano a trabajar. Yo vengo desde el alto, desde las dos de la mañana nos levantamos y comenzamos a preparar ya. Pero luego ya aquí a las cuatro de la mañana salimos y aquí ya estamos a las seis de la mañana. Desde esa hora ya empieza a andar la gente, entonces ya empezamos a vender. Mayormente los policías de aquí y los escolares, los niños. Los niños también, temprano. Todos los que trabajan en la oficina, todos, la mayoría, la mayoría, casi todas las personas consumen. Sí, es complicado, pero por vender tenemos que levantarnos temprano y venir. A las seis estoy aquí, hasta las nueve, nueve y media nos quedamos. Más la quinoa con manzana, que es más nutritiva. La avena con leche y la quinoa con leche. El huilcaparo con leche, eso es más nutritivo para los niños especialmente, para las personas mayores, para las personas mayores también.